Llegó la cumbia tóxica Para todos los músicos del mundo Hay que sacar a la comadre Que la rumba ya empezó Y no me digas que no Que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Haciendo vida es mejor Esta noche bailaremos Zapateando con amor Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Y seguimos más tóxicos que nunca Más tóxicos Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me digas que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista haciendo pila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos lo haremos con traguitos pa' aguantar Cansadito nos iremos y mañana a trabajar Tenemos más tóxicos que nunca ¡Ay, hombre! Baila, baila, baila mi cumbiambera Baila, baila mi cumbiambera